Cuando charro sobre emprendimiento, me doy cuenta de que no todo el mundo tenemos la misma percepción de lo que es el término emprender. Y esto es absolutamente normal. En este vídeo en concreto, me gustaría traer algunos puntos que creo que pueden ayudar a tener una visión más global de lo que es emprender o lo que es convertirse en un emprendedor. Y si esperas al final del vídeo, te plantearé cuál es mi visión de lo que es emprender y de cómo convertirse en una persona emprendedora. ¿Qué te parece entonces si lo primero que hacemos es ver cuál es la definición de emprendimiento? La Real Academia Española define emprender como acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Bueno, ¿y por qué se escucha tanto hablar de emprendimiento y por qué es una opción para tener en cuenta? Parece que tiene algunas ventajas, ¿no? Como gestionar tu tiempo, trabajar donde te dé la gana, ser tu propio jefe, dedicar tu pasión a crear un valor hacia los demás, por lo tanto, con tu esfuerzo, sentir una sensación de logro propia, ¿no? Bueno, entre muchas otras. Además, existe un nuevo paradigma profesional, ni mejor ni peor, simplemente diferente, donde tenemos un montón de oportunidades y de herramientas que nos permiten emprender de una manera que hace unos años era impensable. Tenemos la información a golpe de un clic, tenemos la digitalización, la inteligencia artificial como herramientas muy poderosas para poder trasladar nuestro talento, que está muy valorado, a cualquier parte del planeta. O sea que ahora mismo no hay límites. Y esto enfrente a un sistema profesional, a un paradigma profesional tradicional, donde la seguridad de los empleos ya no está tan segura, parece que nos permite una buena opción. Hay algunas personas que identifican el emprendimiento con crear una empresa, sin embargo, hay algunas diferencias. Un empresario es una persona que posee o que dirige una empresa aportando capital financiero, capital humano, capital estratégico, donde el éxito está muy enfocado con el resultado financiero, de manera general. Y fíjate que un emprendedor puede estar siendo emprendedor incluso fuera del ámbito profesional. Piensa en esas personas, por ejemplo, que han decidido viajar un año para conocer otras culturas. O sea, alguien que ha pensado en aprender un nuevo idioma. O ese compañero que ha creado el club de debate o el club de lectura en tu universidad, realmente está utilizando su capacidad, su talento emprendedor. Un emprendedor tiene una idea y se siente identificada con ella, tiene mucho que ver con sus valores, cree que puede aportar la leche afuera y camina para ponerla en marcha. Más que ver con el resultado financiero, que evidentemente siempre es importante, tiene más que ver con consigo mismo, con un resultado de logo, de aportar algo a los demás. Y habrá muchos emprendedores que terminen montando una empresa y esto está genial. Y la mayoría de los empresarios deberían de tener un carácter emprendedor. ¿Y cómo entiendo yo el emprendimiento? Bueno, pues entiendo el emprendimiento como la unión de tus talentos, de tus vivencias, de tu experiencia, de tu pasión, que conforman como lo que llamaríamos ese propósito. Este propósito genera mucho valor hacia afuera y lo que tú creas es un sistema de retorno de valor, bien a nivel económico o como tú consideres que te sientas pagado, para tú poder seguir generando este valor. Entonces, hay dos piezas fundamentales en las que tiene que estar asentado el emprendimiento, bajo mi punto de vista, y es en el autoconocimiento y el desarrollo personal constante, es decir, estos son los cimientos de donde parto mi emprendimiento. Y la segunda parte es que tiene que generar mucho valor hacia afuera, para que esto funcione. Entonces, emprender es iniciar ese camino, saltar esos obstáculos, primero conocerte, primero trabajar en ti mismo, para alcanzar, poder generar ese valor hacia afuera, ¿vale? Y este es el camino de emprender, salvando esos obstáculos, para llegar a generar mucho valor hacia afuera y crear un sistema en torno a ese valor que tenga un retorno hacia ti. Para cada persona el emprendimiento o emprender es de una manera diferente y todas están bien. Así que, lo que me gustaría compartir por aquí, por aquí te voy a dejar, es un listado de entrevistas que hago a emprendedores que tienen la generosidad de contarnos cómo ha sido su parte de emprender ese propósito de vida y convertirlo en un negocio. Así que, nada, pincha por aquí en la lista y podrás ver estas entrevistas. Por cierto, ¿has visto un cactus? Estoy tratando de bautizarle, de ponerle un nombre, así que me gustaría que escribieses abajo en comentarios, si lo has visto a lo largo del vídeo, ¿cómo le llamarías? ¿Cuál sería el nombre que tú crees que es adecuado? Y ya que vas con el nombre, pues suscríbete al canal también. Y así vemos cuál es el vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!